Yo quiero verla, hundeando, nunca el sol, no, no, gato querido, que alegría verte de buen humor en este martes soleado, como estas gato? Por supuesto que extraordinariamente bien, que bueno, que alegría, que alegría. Estoy esperando a ver que van a hacer con el juez, el maquinismo, el maquinista Mycraft y Fossati, siempre funcional Fossati. Maqueda y Rosati. Maquena. Maqueda. Maquena, sí. Maqueda. Maquena es acá el boliche que queda en Palermo. El juez Bruma, no, habría que... Bruglia. Y Partusa. No. Bertuzzi. 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 ¿Y Roberto? Navarro. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo es esto? Escúcheme. No, porque en las radios tradicionales el pase es entre el conductor que termina su programa y el conductor que empieza su programa. Sí. ¿Por qué el gato hace el pase con vos? Chicos, perdón. Hoy es 29 de septiembre. Navarro quiere una radio tradicional, ¿eh? Por favor, a la gente hay producción, radio tradicional queremos hacer. No, está bien, Roberto. Perdón, Roberto, disculpame. Si molesto me retiro, no hay problema. No, no, gato, no, no. Está bien. No lo dijo por vos. Al contrario, gato, lo que queremos es que vos vengas a conducir acá, ¿no entendiste la indirecta? Ah, es para mí el palito. Era para mí el palito. Pero... ¿Es algo de Rosenblatt, el juez de... Muy politizado.com. El maquerista residual. ¡Ja, ja! ¡Rosencratz! Claro, Rosencratz. Ah, se parecía, ¿eh? Fue el coterráneo nada más, nacímoslo de en Argentina. Por ahí era. Claro. Por ahí era. No, pero es Rosencratz. Tantos nombres. Desde la época de la corte de Alfonsín, que me vengo acordando nombre. Bueno, y siga todo su trabajo. Y bueno, pero es difícil, Pedro. Bueno, es difícil, son apellidos, son apellidos. La radio, la tele, mi casa, la cuarentena. Bueno, es un privilegiado. Antonito Mellino, y bueno. Bueno, no se puede quejar. Antonito Mellino. Se complica, Pedro. No se puede quejar, no se puede quejar. Vos nunca te equivocaste un nombre, Pedro. Mil veces, mil veces. Nunca te pasó estar... Bueno, vos estás casado, ¿no? Sí, sí, claro. Pero viste que pasa mucho, que cuando uno está arrancando una relación, a veces se le cuelan los nombres... No me digas que te pasó. Me ha pasado, me ha pasado. Es un papelón, Pedro. Pero tenés que decirle siempre un apodo. Vichy, Kichy, mi amor. Kichy, exacto. Kichy, exacto. Kichy Love. Pero Babu, Bebu. Babu. No te equivocas nunca. Claro. A todas les decís Bebu. Un consejo de viejo zorro de mar, eh. Te doy. Vamos, gracias, me viene bárbaro. Bebu, dice usted. Bueno, ahora ya no, ya no. Ok, ok. Ahora es mi señor hace muchísimos años, pero mi época es de soltero. No quiero saber de eso. Donde hay que aprovechar para vivir la vida, viví la vida, Pedro. La estoy viviendo, Gato, la estoy viviendo. No seas pacato. No, no soy pacato, la estoy viviendo en cuarentena. No sabés lo que eran los ochenta. No, bueno, está bien. Arrancábamos con Bonelli, si me habré cruzado con Bonelli en boliches, todo, viendo bandas en vivo. Se le complica pa' chamullar por ahí, hombre. Bonelli no sabés lo que era con el pelo largo. No. No sabés lo que era. Me está jodiendo. Era como el Betito Carranza, parecía. Mirá vos, no lo tenía Bonelli de esa época. Sí, 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 Bonelli. Gran bailadora, par. El Roberto Navarro de los ochenta que hacía, el Roberto Navarro ochentoso. Ah, ya viste mi foto con pelo largo, sí. Más o menos, igual. Es medio confusa esa foto, ¿no? No se te identifica con claridad. ¿En serio? Sí, de verdad, de verdad. Te lo digo de verdad. Che, muchísima gente escuchando, los números me abruman. Vos no tenés que decirme cuánta gente hay escuchando, porque yo me preocupo después, me asusto. Yo prefiero pensar que somos un grupo de amigas, que estamos acá conversando entre nosotros. Lo somos, Pedro. Lo somos, Gato, qué lindo. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, sigue el macrismo residual, batiendo el parche, miren lo que pasa. Un juez debe tener tranquilidad para resolver los problemas. Está leyendo el zócalo de C5N. Claro, el textual. Me parece un ataque a la democracia argentina, pasó por una etapa muy violenta. Vas a leer todos los zócalos. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que hablar de lo que pasa en la justicia y la presión que algunos medios hegemónicos... Emejónicos. ¿Eh? Emejónicos. ¿Qué quién? No, estaba viendo si estabas atento. Muy bien, Gato. No, bueno, así me vas a tomar para la chaca. No, era un chiste, viejo. No, habla vos del tema. No, no. No, listo, habla vos. Dale, habla. Mirá. No, no. Habla, dale. No, Gato, no te pongas así. Pará, te quería hacer un chiste. Pensé que teníamos confianza. Sí, la tenemos y tengo sentido del humor, pero estaba hablando seriamente. Listo, comentalo vos, Pedro, dale. No, bueno. Hablen con Roberto, comenta la editorial, habla el país. Pedro, el cadete Rosenblatt. Le digo a usted, Gato. Pero usted sabe que once y media los jueces de la corte firmaron la acordada y son las trece y todavía no la dan a conocer ni sospechas de qué está pasando en la corte. Uy, no me digas. ¿Malas noticias, Roberto, o no? No necesariamente, pero algo pasó después que lo firmaron, ¿no? Están presionando, están presionando. Digo, ¿cómo se presiona? Deberíamos aprender eso, ¿no? ¿Cómo presionamos un juez, digamos, si tuviéramos que hacerlo? ¿Cómo se hace? Bueno, acá, por ejemplo, están analizando en Tacuari, me parece, lo que va a resolver la corte. Ah, mira, no sé qué es Tacuari. Y después tal vez se pegan la vuelta. Donde queda Clarín. Ah, donde queda Clarín. Por la embajada y ahí. Yo no sé dónde queda Clarín. Pido disculpas. Nunca fui, la verdad. Es verdad. Es verdad, no tenés por qué saberlo. No, no, claro. ¿Te fijaron a Canal 13, Pedro? No, ¿sabés que no, Roberto? No, no, no. Yo a la tele ya tengo como ahí la... Tengo como una barba candado tatuada en la frente. Que me pusieron la marca, la barba candado, y me dijeron, no, vos a la tele no entras más, flaco. Ni siquiera los canales amigos, ¿eh? Ni siquiera los canales amigos. Me bajaron el pulgar. Me invitan y al día siguiente me dicen, che, no, acá en el canal no podés venir. ¿Cómo que no puedo ir? Pero si está... Hay cada uno que... Entonces no son amigos. Bueno, son amigos, son amigos, solo que tienen una estrategia distinta, ¿no? Tienen una estrategia distinta. La estrategia es no invitar. Y claro, exactamente. No, no, invitarme me invitan. El tema es que después me desinvitan, que es peor. Bueno, esto se usa mucho ahora, ¿eh? Se usa, ¿no? Como, che, podés venir mañana, sí, de una, dale, compañero, voy a ir. Era para saber si podías. Exacto. Y después te dicen, no, che, y mal, acá no, 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 no quieren que vengas. Pero, ¿cómo? Pero si está en Google... Bueno, no importa. Bueno. En fin, cosas que pasan, gato, nada. Ahí ya está. Productores, cosas de canales. Pasan, pasan, pasan. Sin rencores. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero algunos no cambiamos. Algunos no cambiamos tanto. Y algunos no cambiamos. Es cierto, ¿eh? Algunos no cambiamos. No bajamos estoicamente cuatro años de marcarismo. Bueno, sin heroicidad tampoco, ¿eh? Bueno, pero hay que recordarlo para ver lo que pasa ahora también. Exactamente, exactamente. ¿Qué pronóstico, Roberto, sobre la cordada de la corte? ¿Lo conoces a Lorenzetti? No. No. ¿Vos cómo crees que le afectó el tema del escrache? ¿Que lo tiró más para el lado de ellos o más para la contra de ellos? Que en este caso seríamos nosotros. A mí no me afectaría nada algo así. No sé por qué le debería afectarlo. Bueno, supongo que no debe ser gracioso para un juez de la corte. Tampoco tener una caravana de gente en la puerta de la casa puteándolo. No, no me parece. ¿No? No. Bueno. No. No sé. No sé que hay cosas peores que eso, qué sé yo. ¿Cómo que, Roberto? ¿Qué le hacen a Lorenzetti? ¿Qué le hacen a Lorenzetti? No, en serio. Es un tipo muy, este, muy experimentado. No, claro. Me imagino. Para ser juez de la corte. Ahora que es lo peor, porque ahora quedó victimizado, ¿no? Claro. Pero él fue, yo te diría que el jefe judicial del Loffer fue él acá en Argentina. Pero si yo te dije, Roberto, cuando me levanté el fin de semana y vi que estaban escrachando a Lorenzetti, agarré el auto y fui. Dije, vale. Y cuando llegué ahí me encontré, dije, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo, compañero? ¿Qué decís? Dije, bueno. Y me volví. Bueno, vos también, Pedro. Bueno. Tienes que leer antes de mandarte. Bueno, tenés razón. Tenés razón. Veías una bandera argentina con un gatito. Bueno. Tenés razón. Imagino que no habrás dicho al gato silvestre, sino que te diste cuenta que era por Mac. Exacto. Me di cuenta, pero bueno. Es un tema, viste, ayer estaba Leandro Santoro, ¿no? En un reportaje en América. Y él decía, cuando le preguntaban, parece que yo, mira, yo hablo de lo que está en el Pronto, si quiere hablamos de eso. Pero la mayoría de la gente no sabe de qué se trata. Lorenzetti, todo esto de la corte. Y sí. Bueno, la verdad, es un microclima, ¿no? No, sí, está bien. Salía a la calle y preguntaba, ¿quién es Bruglia? No, no, eso está clarísimo. Y los que están ahí, si le preguntás a alguno que te explique cómo fue la cosa, cómo fueron trasladados, qué es lo que dice la ley, qué sé yo, es muy difícil. Yo, en detalle, precisamente, con rigurosidad, no sé exactamente qué dice la ley, ¿no? Yo ni siquiera soy kirchnerista, Roberto, imagínate. O sea, yo estoy acá por... Bueno, el caso tuyo ya lo sabemos. No, no, mentira. No, es cierto que es un tema que es difícil que prendan la discusión pública, porque es algo muy de nicho, por supuesto. Pero yo te quería preguntar, porque yo escucho siempre, escucho, obviamente, el destape de radio durante todo el día, y nosotros denunciamos mucho la presión que ejercen algunos medios sobre los jueces, y yo llego a un punto y digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos hacer nosotros, Roberto, para presionar? Sí, sobre los jueces, sí. Sobre Lorenzetti yo digo que no es un hombre tan apretable. Presionable, claro. Es que todos no somos iguales, ¿no? Con los periodistas pasa lo mismo. Hay tipos que podés apretar, y ya sabés cómo reaccionan, hay tipos que te vas a cagar apretando 100 años. Sí. Y no te van a dar bola. Sí. Me parece que es el caso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo se presiona un juez, Roberto? ¿Podemos ir aprendiendo eso? Porque a mí me parece que para hacer algún día Radio Mitre o Clarín, deberíamos aprender un poco ese tipo de artimañas. No sé exactamente cómo se hace. Yo veo que ellos hacen, a la mañana lo comenta Longobardi sutilmente, a la tarde Leuco ya con todos los dedos manchados, ¿viste? Ellos como que orquestan toda una presión. Todos juegan para eso, ¿viste? Y nosotros veo que no presionamos mucho a los jueces. Roberto, no sé si eso se habla fuera del aire o qué, pero... Y yo diría que mejor. Mejor. No hace falta, Pedro. Cuando tenés la razón, no hace falta presionar a nadie. Bueno, Gato, no estaría tan seguro. Es así. Es bueno el chiste. Este es el mejor humorista de todos. Bueno, en fin, vamos a ver. Si alguien sabe, 11, 25, 80, 93, 60. ¿Cómo podemos hacer nosotros para también...? Porque si no, solo los presionan ellos, claro. Entonces tenemos que confiar en la buena voluntad de Lorenzetti. 11, 25, 80, 93, 60. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar haciendo patrulla perdida, lo que puede llegar a venir. Tenemos abogados, Roberto, ¿no? No tenemos todos cubiertos acá, ¿no? Pero sí, un ejército. Genial, buenísimo. ¿Y abogados? ¿No te alcanza con un ejército? No, no, por las dudas digo, por las dudas. Bueno, Roberto, te mando un abrazo grande. Que tengas buenas tardes. Chau, gato, eh. Chau, Pedro. Chau, Roberto. Te quiero mucho. Chau. 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 ¡Gracias!